Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo vídeo y hoy os traigo otra plantilla por rango de precio En este caso es una plantilla de 500.000 monedas Ya han pasado unas 3 semanitas del juego, medio millón, es muchas monedas No va a ser apto para todo el mundo, pero bueno, ya subía hace unos días en una de 200.000 Ahora una de 500, vamos a ir subiendo progresivamente, la siguiente será de 750 Y así iremos subiendo, luego volveremos a bajar de precio, ¿por qué? Porque el mercado se irá hacia abajo y con esas monedas se podrán hacer mejores plantillas Ya sabéis que ahora el mercado está cambiando, va a ser cartas nuevas y no se sabe lo que va a pasar dentro de unos días Así que hoy os traigo una plantilla de 500.000 monedas, una plantilla que como siempre digo yo, meta Yo siempre las hago para conseguir los mejores resultados en FUT Champions No una plantilla de colorines, no una plantilla para pasárselo bien, no, una plantilla para ganar Así que vamos ya dentro del vídeo, espero que os guste y si os gusta, dejad un like Vale chavales, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar la 4-4-1-1 por el tema de la química al principio Luego en game vamos a cambiar la formación Empezamos por el portero y el portero va a ser el señor David De Gea Un portero que yo he utilizado mucho, un portero que a mí me encanta Como veis, 117 partidos, un portero que a mí me ha dado mucha seguridad sobre todo al principio del FIFA 1-92, tiene el rasgo de parada con los pies que es muy importante porque este año Tiro raso se utiliza bastante, es un toquecito sobre el círculo, no se tiene que hacer nada más, es poca potencia Y es un tiro pues que va bastante bien Así que con De Gea tenemos esa precaución, tenemos esa virtud que hace que pueda parar ese tipo de balones Luego además es muy alto, 1-92 y pues bueno, David De Gea La verdad que este año me gusta más que el año pasado, el año pasado era muy malo Pasamos con los 4 defensas La defensa va a ser para Wanbisaka Europa League Una carta que va a ir subiendo de media, que es una carta ahora mismo que va bastante bien Una carta que defiende sobre todo muy muy bien, ¿por qué? Porque tiene 89 robos, 96 de entrada, 87 de intercepciones Luego con el balón es bastante bueno porque tiene esa 85 de agilidad Y lo que le puede fallar chavales, y es donde tenéis que tener cuidado, es a la hora de subir con él Yo creo que es el lateral defensivo, si jugáis en una 4-3-2-1 por ejemplo Porque luego pase corto, tiene 76, visión 67 y tiene 2 de pierna mala, ¿vale? Hay que tener cuidado, es un lateral muy defensivo y que defiende muy bien, además muy rápido Y es una carta que va a subir, y entonces, pues bueno, va a subir sus stats, las va a mejorar Ya son buenas, pero les va a mejorar un poquito más Así que es un lateral bastante recomendable, pero que evidentemente no es el mejor atacando El siguiente defensa es Jules Koundé Este año tiene media 84, 84 de ritmo, 85 de defensa Una carta muy rápida, que mide 1-81, es muy bajito, pero salta mucho, ¿vale? Lechaba de salta, 88, lo que hace que pueda ganar a los delanteros típicos, ¿no? Sí que es verdad que con Haaland, con Haaland al final, es que no ganan de Bandai Que con Haaland puede sufrir, pero es una carta que es tan rápida Que sobre todo los balones a la espalda, que hay muchos triangulazos ahora mismo, pues puede llegar Además defiende muy bien, con 85 de capacidad defensiva, 85 de robos, 86 de intercepciones Con el balón es muy bueno si te presionan, 71 de agilidad, 74 de equilibrio, 81 de pase corto Jules Koundé, una carta que la verdad me ha sorprendido cuando juega contra él Una carta que da por culo, porque es el típico pequeñito que se te mete ahí por debajo Y te la roba, es el típico pequeñito que parece que vas a reventar, pero no Y el siguiente jugador es Araujo Araujo, que ya sabéis que se puede poner Lenti, que tiene la que corre más Muy rápido, 84 de velocidad, además 1.192, es súper potente O sea, es una carta que por 900 monedas, o sea, esta carta solo cuesta 900 monedas Es brutal, o sea, es brutal La aceleración no se le nota por lo que os he dicho del Lenti Defiende 84, 84 de entradas, 86 de fuerza, 87 de salto No sé, me parece un portento físico que cueste 900 monedas, pues me parece La verdad, que una ganga, eso es un regalo En cualquier plantilla así mediana o barata tiene que estar sí o sí Porque por 900 monedas te puedes mejorar otras posiciones, ¿no? Entonces, Ronald Araujo, de verdad, probarlo es muy, muy bueno Y luego tenemos a Malasia, que tiene 3 y 3, bastante rápido Va bien, regatea bien, es como un lateral que es bastante completo Pero como que le falta algo, ¿no, chavales? Es como que a un lateral que le falta algo Tiene el centro anticipado, que es básicamente que no hace falta que llegue a la línea de fondo Para llegar a un buen centro dirigido 84 de agilidad, 89 de equilibrio No sé, me parece una carta buena No me voy a engañar, me voy a decir que es top Es una carta buena, utilizable, que cumple Y podéis pensar que la defensa, pues bueno, es un poquito mal, ¿no? Pero porque lo gordo está arriba, vale, lo gordo está arriba La defensa, hemos intentado guardar un poquito las monedas Hemos intentado hacer una defensa que sea buena defensivamente Con Wambisaka, Kunde, Araujo y Malasia Que, bueno, sea un poco lateral que suba Y ahora vienen los dos medio centros El señor que sigue y el señorito Valverde Pajarito Que sigue, si tenéis el 1-2-watch, pues os sale gratis El 1-2-watch además va a subir de media Porque va a ganar el partido que le queda el Barça De un partido más de 8, o sea, se va a poner en 80 de ritmo y tal Que se lo haya hecho, brutal O sea, le queda perfecta la plantilla Además, Fede Valverde 84 Si tenéis el play of the month, pam Perfecto, increíble la plantilla Volando Son dos jugadores muy top que se complementan muy bien Uno es muy defensivo como Kessie Pero que a la vez también es medio box-to-box Cuando le suba ese puntito el 1-2-watch sobre todo Sí que será más box-to-box Porque tendrá mejor llegada Tendrá mejor tiro, mejor pase Este de media 84, que le falla es un poco la agilidad Pero como vemos, tiene 84 de potencia de tiro Tiene 84 de control de balón 83 de pase corto Y defensivamente es una bestia 86 de fuerza 85 capacidad defensiva 84 de robos O sea, es una carta muy defensiva Que defiende muy bien Pero que también podéis atacar con él Sí que es verdad que no se va a girar como Xavi Pero el tío lo va a intentar No giréis mucho con él Pases sencillos Y luego con Fede Valverde, chavales Este sí que es el box-to-box letal Alto y alto 4 de pierna mala 91 de velocidad 83 de control de balón 86 pase corto 85 pase largo 83 potencia de tiro 81 tiro lejano Además tiene, bueno, rasgo de tiro lejano CPU Pero bueno, que se hace que tire un poco mejor Pero bueno Yo eso no me defío mucho Como puede CPU Por tanto, físico defiende muy bien Ataca bien Jugador muy completo O sea, es un jugador completo Ya os digo que si tenéis El one-to-watch Y el play of the month Habéis triunfado Si no os habéis hecho play of the month No pasa nada No pasa nada Porque va a sacar mejores cartas Y ese play of the month Quizás no hace falta Pero con el normal ya vais bien Que sigue Valverde en el doble pivote Y las bandas van a ser para Las dos balas Kingsley Coman Y Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Yo ya llevo 182 partidos con él 5 y 5 No voy a escoger a Dembélé Es muy ágil Teoría debería ser muy rápido Pero ya sabéis que Como tiene el tipo de carrera explosivo Esto para los de play 5 Para los de play 4 No hace falta que me escuchéis Podéis saltar esta parte Pero para los de play 5 Sabéis que con explosivo Solo corre rápido En distancias muy cortas ¿Vale? Cuando van a estar a la espalda Le van a pillar Pero es una carta Que evidentemente es muy ágil Que se mueve muy bien Que tiene un control de balón descomunal Que regatea espectacularmente Genial Y que tiene 5 y 5 ¿Vale? Es una carta letal Es una carta que por 78.000 monedas Me parece muy buena Esosmane Dembélé No os lo voy a descubrir Y luego Kingsley Coman Que lo llevo de revulsivo Es una carta que la verdad Cuando he jugado contra él Me ha dado por culo Súper rápido Tiene un tiro muy bueno Aunque tenga solo 75 de finalización Pero es que con el balón es muy bueno Es muy difícil quitarle el balón 92 de agilidad 84 de equilibrio 87 de control de balón 5 de esquil evidentemente Pasa bien el balón Me parece un extremo muy bueno Un extremo que es una bala Y junto a Dembélé Yo creo que hacen Pues una pareja muy buena ¿Vale? De eléctricos Son muy eléctricos Os manda Dembélé Coman Por este precio Es lo mejor que puedes encontrar Puedes meter a Rafinha por Dembélé Y ahora vamos con los dos delanteros Y los dos delanteros Uno va a ser muy top Que acaba de salir nuevo Los dos han salido nuevos Pero uno va a ser muy top El señor Wilfred Zaha Me parece espectacular Se le puede poner Lenti Ya va a ser el padre de Haaland O sea Haaland va a estar aquí Y Zaha va a estar aquí 93 de aceleración 93 de velocidad 80 de agilidad 89 de potencia de tiro 87 de finalización 89 de fuerza 86 de regates Ese 5 de skills Me parece es común Además tiene el rasgo de clase Que hace que se mueva un poco mejor El delantero Yo creo que a la espalda No le gana nadie Porque es muy rápido con el Lenti No le van a pillar Además la finalización Y la potencia de tiro que tiene Es brutal Así que es verdad Que le puede faltar algo de agilidad Pero brutal esta carta Chávez Zaha Acaba de salir de Rule Breaker Juego contra él Y la gente lo que habla Por Twitter y demás Es que es brutal Así que Wilfred Zaha Lo recomiendo 100% Yo también lo probaré Sobre todo para segundas partes En mi equipo De revulsivo puede ser descomunal Y luego arriba tenemos A Angelito Correa Que ha sacado una carta IF Que el normal ya lleva muy bien Que ya lo recomendé En otra plantilla Pero que esta además Fijaos la carta Que tiene esto es como un alto Pero muy importante Que tiene Rasgo de tiro con exterior Muy bugueado En este FIFA Se mete todo Se mete todo Con el tiro con exterior De lejos Probar a Angel Correa Tiene 88 finalización 88 de tiro lejano 85 potencia de tiro Junto al rasgo Imparable 92 de agilidad 90 de equilibrio 89 de control de balón 88 de aceleración 87 de velocidad 4-4 Angel Correa Me parece Una locura Me parece una bomba de jugador Creo que hay que probar Cuesta 14.000 monedas Creo 17.000 Un regalo O sea Es un regalo esta carta Y este es el equipo Chavales Este es el equipo La parte de medio campo Y la delantera Me parece Muy buena Evidentemente Pues Si no queréis poner a Zaha Pues podéis meter hasta Haaland Si queréis Pero creo que Zaha Es mucho mejor Podéis jugar Todas las formaciones Realmente Podéis jugar todas las formaciones Por eso un poco Busco también Que todos los jugadores Que pongas Se puedan adaptar A diferentes formaciones Para vuestro estilo de juego Así que Chavales Este es el equipo Un equipo Que yo creo que es Muy muy bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este equipo Si os ha gustado Dejad un buen like Si os lo vais a hacer Sobre todo para FUT Champions O para Rivals Decidme como van los comentarios También podéis comentar Que plantilla os habéis hecho Vosotros con 500.000 monedas Evidentemente Pues muchos tendréis rojos Intransferibles Y demás Y a lo mejor esta plantilla La veis mal Yo la veo muy bien Evidentemente Sin contar Intransferibles Y demás Si tenéis los juegos Que os he dicho Como que es I want to watch Valverde Play of the month Si tenéis algún Intransferible en defensa Que mejore esta plantilla Pues puede ser ya brutal Así que nada chavales Espero que os haya gustado Esta plantilla Dejad un buen like Suscribiros para más Nos vemos pronto Muy pronto Y adiós